Bienvenidos a otro vídeo de Horticultura Urbana, hoy vamos a aprender a usar los Pit Helix y vamos a hacer el unboxing de este kit de siembra Ayer que fui al super me encontré con este producto de la marca Vita y es un kit de siembra, como vemos a primera vista pues se trata de una mosecita y un degradable y vamos a abrir, dice que incluye semillas, tierra y moseca y aquí vienen las celulitas con nuestro producto de tomate y aquí adentro vienen los 3 pit pellets que no es mas que pitmob pero comprimidos vamos a deshacernos de cuando estaba seguro y ahorita regresamos pues vamos a necesitar un recipiente con agua para que el pitmob pues se deshacernos de cuando estaba seguro y ahorita regresamos Se deshacernos de cada uno, entonces pues vamos a meter estos 3, ahí y vamos a ver cómo se deshacernos de cuando se deshacernos ¡Gracias! 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 Como ven, si viene pares y las palomas en nuestra maceta así y las palomas cubren como el sustrato está muy úmero no va a ser necesario regal y listo ya vieron lo fácil que es usar los pits pellets